¡Moyo! 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 A ustedes también las tengo que ir. ¡Moyo! 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 A mis hermanos yo voy aquí obstinado pensando que la gente me para molestando. Por hoy es el día mío, voy a huco una cabolla que me voy a huca, voy a huca. ¡Muy alambra! Hoy es día mío, hoy me ahogo porque me ahogo Y porque el baile quiere y quiere y me ahogo ¿Y cómo? Que tú le hagas insólita, vale El baile tiene dos brazos, yo tengo uno que me quiero matar Y él los tiene dos y está brincando alegría Voy a ver qué tiene ese baile, voy a solucionar Venga acá, yo que estoy mucho en un brazo y me quiero matar Y tú estás mucho los dos y estás brincando alegría Brincando alegría, que me está picando la ombiga en el culo y no tengo como rascarme Que me está picando la ombiga en el culo y no tengo como rascarme No lo esperábamos No lo esperábamos Ay, no, 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 darte los mangos